Otras veces, los creativos que ponen los títulos se pillan los dedos porque no tienen en cuenta las posibles secuelas. Así, Die Hard, el clásico de Bruce Willis, se adaptó en Hispanoamérica con el muy correcto Duro de Matar, pero en España hicimos el imbécil con La Jungla de Cristal, nombre chapucero que tuvieron que arrastrar las secuelas, aunque ya la metáfora no funcionase tan bien. Va uno chungo chungo de veras. Beverly Hills Ninja pasó en Hispanoamérica al correcto Un Ninja en Beverly Hills, pero en mi patria algún retrasado pensó que debía llamarse La Salchicha Peleona. En serio. No pudo pasar por alto esa cinta entrañable que veíamos en Navidades en España, me consta que también en Hispanoamérica, el clásico The Sound of Music. Pues bien, este peliculón se conocía en España como Sonrisas y Lágrimas, y al otro lado del charco como La Novicia Rebelde. Este último me da repelús porque me parece más una nopor chunga que otra cosa.